No se descubre. La muerte de Alicia Santagelo... Pero no es una muerte un asesinato. Muerte es algo natural. Un asesinato no es una muerte. Bueno, pero yo le dije, no, esto nadie es asesinado y hay alguien que realmente se preocupe, no se descubre. Claro, no se puede descubrir.